Un accidente cerebrovascular es una lesión que sucede en el cerebro cuando le falta sangre o por la ruptura de un vaso sanguíneo. Tanto jóvenes como adultos mayores están en la misma condición para sufrir un accidente de este tipo. Eso sí, la hipertensión, diabetes, colesterol alto y el consumo de tabaco inciden en que aumenta el riesgo. De manera que tan pronto una persona es dada de alta al hospital, inmediatamente se activa el programa y se ingresa a nuestro centro de rehabilitación. Y en algunos casos cuando las consecuencias no son muy graves y tienen menor grado de secuelas, se van directamente a la APS. Un problema de salud bastante importante y en nuestra región la prevalencia de los accidentes cerebrovasculares es bastante alta. Un poco dado por el tema de alimentación, etc. Hay distintos factores de riesgo que involucran más a la región. El Centro de Rehabilitación Cruz del Sur tiene diversas terapias y tecnologías que han permitido a lo largo del tiempo tratar de manera muy exitosa a pacientes que han sufrido este accidente, en muchos casos logrando que no quede ninguna secuela. Esto se ha logrado por un protocolo que existe entre el servicio de salud y el centro y es el único que existe en el país. Habla del punto de vista motor, tanto del punto de vista motor como del tema del lenguaje y habla, por ejemplo, o también el que tiene que ver con la recuperación de su, la inclusión en las funciones o las actividades que tenía antes del accidente cerebrovasculare, una inserción laboral, por ejemplo, y la terapia va enfocado a eso, principalmente a las deficiencias de cada paciente, porque cada paciente es distinto, pero la idea es que tengan terapia de kinesiología, de terapia profesional y fonoaudiología. La recuperación total de alguien que sufrió esto depende de la rapidez en la que ingresa el proceso de rehabilitación, pero según cifras, solo el 10% de quienes padecen un accidente cerebrovascular tienen alguna secuela grave. También influye la actividad física que realizaban antes del accidente y la edad para lograr rehabilitarse por completo.